Hola, ahora que en Alarde se puede viajar a cualquier país árabe, nos hemos trasladado al Golfo Pérsico. ¿Para qué? Para bailar Haligi. El Haligi es un folclore de toda la zona del Golfo. Cada país tiene como sus detalles de diferencia, pero hay unos pasos muy básicos. Casi todos utilizan, es un baile en el que se utiliza mucho el pelo. Va muy decorado en pendientes, pero siempre ligeros, porque claro, como se utiliza la cabeza, pues es un poco agresivo que te ves con los pendientes ligeros. Y se suelen utilizar pulseras y túnicas ricamente decoradas. Las túnicas han ido evolucionando, ya no solo es el bordado, sino que ahora también se juega mucho con las transparencias. Entonces aquí tenéis un montón de tipos diferentes de túnicas, en donde puedes ir más tapada, más transparente, siempre con brillos y te ofrece un montón de colores y posibilidades.